Música Bueno, para mí es algo natural, el aspecto que yo procedo de la escritura, comencé escribiendo, primero de una manera más literaria, luego crítica de cine, y finalmente quise hacer películas, pero sin embargo para hacer películas me tuve que olvidar de la escritura. De hecho, mi primer largo y el segundo están hechos sin un guión, simplemente hay una idea, un concepto detrás, una serie de asuntos de los que quiero hablar, pero realmente en La Vida Sublime eran dos páginas de secuencias con personajes y temas de los que yo quería que se hablase, pero realmente son películas que se crean durante el rodaje. O sea, que en ese aspecto me tuve que liberar, olvidarme de la forma de escribir, de escribir para poder hacer un cine mucho más vital, más relacionado con la vida y con diálogos improvisados. Aunque mi idea es que en la siguiente película empezar a hacer un cine más basado en un guión con diálogos escritos, pero como es algo muy complicado, prefiero ir muy poco a poco, creciendo poco a poco. Bueno, yo creo que cuando uno viene de la crítica, en mi caso, es porque tiene un gusto por el cine, por una cinefilia, que le ayuda mucho a tener un criterio, a ser crítico con tu propio trabajo, con tus propias películas. Pero justamente no soy un crítico que cuando hace películas quiera hacer homenajes o citas cinéfilas, sino que hablar de un mundo propio, un mundo propio, personal, una forma de ver el mundo, una serie de historias que son previas a mi labor como crítico, que tienen que ver con mi persona, digamos. Y la labor crítica para mí ha sido simplemente un camino intermedio. Desde jovencillo que escribía, luego fui crítico, luego he sido director, el periodo de crítico es un periodo que es muy concreto en mi vida. Aunque sigo dando clases de crítica de cine y sigo publicando de vez en cuando artículos. Pero para mí son cosas muy separadas, porque cuando hago una película, realmente me olvido de toda la cinefilia de una manera muy natural, porque tengo mis propias obsesiones, mis propias ideas, que van más allá de mi formación como crítico. Y en ese aspecto no hay un conflicto a todo lo contrario, sino creo que es beneficioso, porque me ha dado un gran conocimiento de muchas películas y a partir de él yo he conseguido tratar de hacer un cine más o menos original. A ver, he hecho pocos cortometrajes, simplemente hice este, que se llamaba Espacio Público, para descubrir si yo sabía hacer cine. Para mí era una prueba, encontrar que yo tenía algo que decir, algo que aportar con la cámara, y lo hice yo solo. Sin embargo, a veces también no hace falta hacer muchos cortometrajes, sino que a veces un largometraje puede ser el mejor método para aprender, si hay una buena idea detrás. Y realmente donde más aprendí fue con el Toro Azul, ahí es donde realmente me di cuenta de lo que es dirigir. Y a partir de ahí, después de esa película hice un corto que se llama El Evangelio, que es donde practiqué los diálogos improvisados, y entonces como vi que funcionaban, los apliqué en la vida sublime, porque era un tema que me preocupaba, como trabajar conversaciones largas. Bueno, la verdad es que el hacer personajes que fueran un poco quijotescos, y que siempre busquen cosas, en cierto modo, imposibles, es algo que descubrí haciendo las películas. O sea, me di cuenta que siempre buscaba personajes que están buscando algo, que en cierto modo no se puede encontrar, y que lo que importa es un poco el propio camino, la propia búsqueda. En el caso de El Toro Azul, era alguien que practicaba un toreo sin toro, un toreo interior, como un camino espiritual, pero que realmente hacía cosas que él se imaginaba, que no se podían ver. Cuando al final de la película, él torea y se hace su propia plaza de toros, con piedras que saca del fondo de los ríos, él se imagina un toro, algo que no existe. Entonces también son personajes muy imaginativos, que siempre están por encima de la realidad, en cuanto que siempre ven la realidad a través de su imaginación. Y en ese aspecto sí son muy quijotescos. Y en el caso de La Vida Sublime, es un poco lo mismo. Alguien que, como no tiene una memoria, porque su abuelo nunca contó qué es lo que hizo, se le inventa. Entonces crea un mito, crea una leyenda a partir del abuelo. Y el abuelo se convierte en cualquier cosa. El abuelo es como el propio cine. El abuelo es luchador, es soldado, es torero, da igual. Puede ser cualquier cosa, justamente. Eso es lo bello. El personaje, el nieto, se inventa al abuelo. Primero quiero que la gente se sienta identificada con el personaje en esta búsqueda, en este camino. que comprendan que es necesario a veces reescribir la memoria y no siempre quedarse con las cosas que son reales. Y eso, y reivindicar el poder de la imaginación y el poder de la creatividad. Mis personajes, en cierto modo, siempre son creativos, pero con sus propias vidas. No es tanto que inventen sino que sean artistas, de hecho no son artistas, sino que son creadores en su día a día. Y en ese aspecto son inventores. Y eso es algo que me gusta expresar. Y también hacer películas que no sean muy oscuras ni muy deprimentes, que es justamente una de las características del cine de autor contemporáneo. Hacer personajes que siempre viven en realidades muy duras, muy difíciles y que siempre están muy mal.